Chartela Eravillit, Orman proyecta tubo de Nikus en Tunezcoa, activa CECOS. Bienvenidos a Santuzzi y Chasoa. Antes de entrar en la sala, utilicen su tarjeta para activar el audiovisual que se proyecta en la pared. Vale, estamos todos ahora. Sí. Vale. Bueno, deciros que toda esta planta, al igual que el resto del edificio, ha sido renovada por completo. O sea, ha sido completamente restaurada. Pero este muro de aquí es el original del edificio. Y se ha querido mantener un poco a la vista para que se vea un poco lo que se ha hecho y cómo se ha cambiado. Yo creo que sería una bonita manera de escribirlo. Yo creo que este edificio se ha reformado un poco para recuperar nuestra memoria histórica. La tradición marinera de nuestra vida. Si queréis, os pongo este vídeo de bienvenida. Nada, es una especie de vídeo de bienvenida. No es nada más. Y luego ya pasamos dentro y empezamos ya lo que es hablar de la historia de Santorchi y de su relación con el edificio. Utilicen su tarjeta para... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues pasamos dentro y empezamos a hablar. no se pueden sacar fotos vamos a decir, a los vídeos o sea, no se puede grabar los vídeos o sacar fotos a los textos pero bueno, podéis sacar nada bueno, lo primero que os cuento es que este museo está ordenado cronológicamente y que pisa más o menos en el 1600, aunque luego más adelante hay una historia que es de antes tampoco entiendo yo por qué está así pero está así, es como una anécdota que lo han metido allí y bueno, es de un poquito antes pero bueno, más o menos, comienza en el 1600 y acaba, por decirlo de alguna manera en nuestros días, ¿vale? esto es una especie de imagen vista desde arriba de Santurchi es figurada, lógicamente y aquí estaba Santurchi, ya veis que era muy pequeño que tenía la iglesia y por así decirlo, cuatro vasitas alrededor enfrente estaba el gorda, como está ahora lógicamente se ha cambiado Portugalete y demás, ¿vale? pero lo que teníamos aquí en medio y esto ha sido muy importante para nosotros y para nuestro desarrollo como pueblo como municipio es esta barra de arena, ¿vale? teníamos una especie de playa que salía en medio de la ría que no estaba siempre colocada en ningún sitio aparecía por unas partes desaparecía por otras aparecía en forma de barra o en forma de, más o menos, playas como tenéis ahí detrás y era muy dificultoso salvarla porque los barcos que querían entrar al puerto de Bilbao porque nosotros todavía en esta época más o menos en 1600 no teníamos un puerto como el que tenemos ahora en condiciones para albergar bergantines, veleros y barcos de ese tamaño teníamos barcos pues para nuestras traineras o chalupas más pequeñas luego lo veremos en unas fotos que hay más adelante y era un puerto muy, muy pequeño que estaba justo al lado de la iglesia de San Jorge ¿sabéis dónde está la iglesia? aquí en el parque en San Tucci luego os voy a enseñar todas las fotos para que os podáis hacer más o menos una idea de cómo estaba antes y de cómo está ahora cómo ha ido evolucionando, ¿vale? pero por decirlo de alguna manera era eso teníamos un puerto o sea, un dique pequeñísimo en el que albergábamos barcos pues de tamaño minúsculo es que no eran barcos eran traineras eran chalupas pequeñitas, ¿vale? entonces los barcos que pasaban iban hacia el puerto de Ilbao porque era el puerto de mercancías por excelencia o sea, era donde se hacía todo el tráfico de mercancías lo que pasaba pues que los barcos que entraban por la desbocadura del abra y que vían encilar la ría del nervión no podían pasar esta barra algunas veces se podía pasar otras no muchas veces lo que hacía la barra era desaparecer los barcos pasaban llegaban a Ilbao y se quedaban cuatro meses parados tres, cuatro meses parados porque la barra volvía a salir y no había forma de sortearla entonces nosotros teníamos una dificultad pero aprovechamos esa dificultad para lucrarnos económicamente ¿qué hicimos? formar a una serie de personas de aquí de Santurchi los formamos para ayudar a estos barcos a pasar la barra entonces surgieron los pilotos mayores y los lemanes que trabajaban para los pilotos mayores ¿qué hacíamos? ayudar a los barcos a pasar la barra y poder salir y entrar en el puerto de Bilbao o en los puertos que había a lo largo de la ría vamos a ver este vídeo y luego os explico a qué se dedicaban exactamente estos hombres y cómo ejercían su labor ¿vale? y deciros también que fueron muy importantes porque fue por decirlo de alguna manera nuestra primera entrada de dinero fuerte antes que la pesca como industria tuvimos a estos hombres una peligrosa barra de arena dificultaba la entrada y salida de la ría la barra medía unos 300 metros de longitud apenas alcanzaba un metro de profundidad en la baja mar y se desplazaba con frecuencia esto unido a la fuerza de la mar a los vientos y a las afiladas rocas o churros existentes en las cercanías de Sarturchi dificultaba enormemente la navegación para conseguir superar la barra era necesario el auxilio de un equipo de expertos marinos naturales del lugar que conocían perfectamente el medio en el que trabajaban los pilotos lemanes vale pasamos por aquí a la izquierda a este pasillo y hablamos brevemente de los pilotos mariones de los pilotos lemanes y de qué hacían bueno en el equipo de podéis tener foto una vez como menos para aquí se ve la ropa es una de las dos ropas que hay y ahí hay otra y aquí se ve pues la de hola María cuando estamos iniciando algunas veces hemos tenido agua aquí vale os cuento hemos comentado que teníamos este problema que teníamos la camioneta en medio de la ría que no nos dejaba pasar los barcos y tenemos unos profesionales que surgen para ayudarnos a solucionar este problema entonces los tenemos más o menos divididos en dos tenemos a los pilotos mayores que son por decirlo de alguna manera los jefes de la operación y los lemanes o prácticos lo que llamamos hoy en día también prácticos que de ahí viene también el nombre del práctico del barco que ayuda a pasar hoy por hoy a los barcos en la ría ¿qué hacían estos? pues lo que hacían era turnarse organizaban turnos de trabajo para cuando venían barcos por la desembocadura de Labra ir hacia los barcos y ayudarles a pasar ¿y cómo lo hacían? pues cada piloto mayor tenía un grupo de hombres que trabajaban para él de grupos de pilotos lemanes cuando veían venir al barco se acercaban a él ataban las cuerdas de sus barcas al barco uno de ellos un piloto alemán subía al barco desplazaba al capitán y cogía el timón del barco y vamos a decir que llevaba la operación llevaba la operación siguiendo las órdenes de este del piloto mayor que venían de banderas le indicaba el camino a pasar ¿vale? el camino hacia la iglesia por aquí sí y por aquí no cuando había malamar o era de noche que también pasaban pues utilizaban luces pero si no normalmente utilizaban banderas si era de día ¿vale? lo vemos en este vídeo deciros que ellos llevaban al final lo que hacían era demolcar los barcos ¿vale? o sea las labores suyas están de atoaje porque ataban con sus cuerdas remaban y así remando llevaban el barco hasta puerto igual repetían la operación idéntica para salir de puerto o sea que era muy importante las lanchas de las cofradías se hacen a la mar tras avistar en el horizonte las venas de los buques que vienen hacia el puerto de Bilbao respetando los acuerdos tomados por las cofradías cada charupa se dirigía al barco asignado una vez abordó el piloto de Banc dirige la operación desde el timón de la nave con la fuerza de los remos desafiaban el viento a la barra de las rocas enfriando la bucana de la ría en las cercanías de la barra el piloto mayor tomaba la responsabilidad de las maniobras y decidía la punta a seguir teniendo a los pilotos demandes que obedecer sus órdenes una vez superada la barra el piloto de Banc dirigía las maniobras hasta el mar del puerto interior vale estos hombres al final eran un poco de todo eran un poco mentiolos luego otros un poco expertos en la masa sabían donde estaba la barra donde iba a salir donde iba a ser el tipo pues su ayuda realmente era muy importante esta parte del museo diría que es la más densa pero es imposible explicar todo el desarrollo y la industria es que era sin contaros que antes no pudimos obtener un puerto precisamente con este problema que ocurre seguimos adelante voy a intentar ser lo más amena posible hasta que lleguemos a la parte más interesante o más conocida por todos